Y en las últimas horas renunció el precandidato a la gobernación de Arauca, Miguel Matus Alvarado, al parecer lo hizo por ser sobrino del actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado. En las últimas horas se conoció la renuncia del precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, Miguel Matus Alvarado, al parecer lo hizo por ser familiar del actual gobernador de Arauca. En las últimas horas presenté ante la directiva departamental del Centro Democrático que, para que ustedes también se enteren, hace pocos días fue conformada ya el comité como tal del Centro Democrático, cosa que nos satisface porque ya hay una resolución que dice quiénes son los directivos de nuestro partido. Efectivamente ante ellos estaba esperando que se conformara esa resolución, ese comité para presentar la renuncia. A mi precandidatura por el Centro Democrático yo considero que hay que ser prudentes. Arauca necesita una alta dosis de sensatez y una alta dosis de honestidad. No podemos desgastar la política araucana ni desgastar los debates en que si es sobrino del gobernador, si no es sobrino del gobernador. Yo espero, yo no tengo ningún problema. Hay una baraja de precandidatos con unas excelentes cosas de vida pues que el partido tome la mejor decisión. Según el líder político la renuncia se debe es al respeto por el departamento de Arauca y a los electores. Yo creo que por responsabilidad por Arauca, yo creo que por respeto a los electores, yo tengo que esperar un par de años más para volver a aspirar. Me quiero volver a presentar pero no quiero continuar con el tema de que es sobrino del gobernador cuando yo he sido una persona absolutamente independiente. En mi pensamiento político somos de partidos diferentes, si el gobernador lo hizo bien o lo hizo mal, la comunidad lo va a juzgar. Es mi familiar y por ende tengo que respetarlo, le debo muchísimo respeto a él, pero en lo que respecta a la política considero que es mejor esperar. Esperar, darle un respiro a la ciudadanía y postularme en las próximas elecciones. Y yo creo que eso es un acto de responsabilidad y de ejemplo para los futuros candidatos. Aquí nadie tiene que heredar el poder de nadie. No estoy inhabilitado, no tengo ninguna investigación, he sido una persona apegada a la ley, pero quiero dar ejemplo. Entonces vamos a ver el candidato que decida el Partido Centro Democrático y nos iremos con él. Aquí el problema no es de personas ni es de partidos, aquí el problema es que nosotros mismos ayudemos a construir un mejor Arauca. Miguel Matus Alvarado es precandidato a la gobernación de Arauca, aseguró que por el momento el Partido Centro Democrático no ha otorgado ningún aval. No, no es cierto que haya avales definidos, hay favoritismo entre la militancia, entre unos y otros, cada quien tiene sus herramientas para competir en Francalit y yo respetaré la decisión que tome el partido. La organización del foro programático estuvo a cargo de la dirección departamental del Partido Centro Democrático en Arauca. Bueno, ya es un tema de organización, yo como renuncié a mi precandidatura no participé en la organización del foro, pero yo creo que la gente no es boba. Aquí puede haber comité de aplausos, aquí puede haber comité de barras, comité de lo que sea, pero la gente no es boba, la gente tiene sus candidatos, la gente sabe quién es quién. Y aquí, si hay algo que hubo en el foro importante, es que hay unos candidatos que se desinflaron, no tienen propuestas, hablan generalidades, hablan y nos cuentan los problemas que tenemos. No, aquí hay candidatos que contaron cómo van a solucionar los problemas que tenemos y eso es lo que necesita Arauca. No que nos cuenten los problemas, sino cómo nos van a solucionar los problemas. Y la gente que vio el foro, y la gente que escuchó el foro, y la gente que participó aquí en el foro, sabe quién es la persona o quiénes son los candidatos que cuentan con esa mayoría del pueblo. Porque solo el partido no elige el candidato, ni solo el partido elige el gobernador, el pueblo. Así que hay candidatos que se desinflaron, a mi juicio, con todo respeto, y hay otros candidatos que creo que presentaron propuestas basadas en su experiencia, basadas en su trabajo, y creo que por ahí es donde nos tenemos que ir. Por último afirmó que hay precandidatos que no tienen propuesta para el departamento de Arauca y por eso dio un paso a un costado.